Eran como las 4 pm cuando regresaba al cuartel de policía Se me ocurrió detenerme y ver lo que los muchachos del laboratorio habían descubierto en la jaqueta de Norbert que hallaron en el muelle Es mucho lo que puede encontrarse en las muestras de fibra si no están muy húmedas Y esperaba en este caso que se hubieran secado ¡Cuidado! ¡Oh, qué sucede! ¡Cuidado! ¡Policía, alto! ¡Alto! ¡Aganchó al lado! ¿Alguna persona vio a quién conducía? ¿Alguna persona vio la matrícula? Anote los nombres de todos para interrogarlos después Yo iré... Adentro ¿Alguien lo vio al conductor? No, señor